Está lloviendo Vamos a cantar una canción un tanto desconocida también Perdonen que no todas sean famosas Pero es que hay algunas que me gustan mucho Y se llama Malte Parkinson Malte Parkinson Malte Parkinson Una baraba de mi cultura El vampiro de la gente Parque Parkinson, Parque Parkinson Yeah De la Malte Parkinson Walk to one, walk to one No le parece que va Yeah Malte Parkinson, Parque Parkinson No le parece que va No le parece que va Yeah Parque Parkinson, Parque Parkinson Una baraba de mi cultura El vampiro de la gente Parque Parkinson, Parque Parkinson Yeah Yeah I I I I I I I I I La Biblia What you are, what you are Un fuerte What you are, what you are What you are, what you are